Esta es la cumbia de los trafos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, tendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Te voy a hacer si tú no estás, te parto el alma si tú te das Junto con la rey, junto con la rey, junto con la rey de Argentina Ángela Que te voy a hacer si tú no estás, te voy a hacer si tú no estás, te parto el alma si tú te das Amada mía, eres la luz de mi vida, te voy a hacer si tú no estás, te parto el alma si tú te das Tomo el sol sin mentira Sin ti no estás, sin ti no estás, te parto el alma si tú me estás, te parto el alma si tú no estás, te parto el alma si tú no estás, te o menos No me olvido, me has encontrado Me cuidarás de todo lo malo, me cuidarás Serás mi ángel y mi amor, siempre a tu lado Ven, que te voy a buscar Un espacio y un lugar Aquel único no es todo Ven, no es casualidad Te he buscado y aquí estás Me llenas de pasión ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me corte el alma si tú te vas Amada mía, es la luz de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me corte el alma si tú te vas Como el sol sin el día, sin ti no hay vida También yo lloro por amor Que no se vio la canción Que no guarda que un dolor No la mía Más y más El grupo más que el grupo bolivia Me malviste tantas veces Con insultos te nombré Con un gato y de estrés Así me agradece a entender Que querido olvidarte He luchado por traición Más en esta batalla Más en esta batalla Solo es algo que un perro de dolor Quiero llorar por amor Que no sufra una traición Que no guarda que un dolor Oh, mi amor Que no guarda que un dolor Que no guarda que un dolor Oh, mi amor Todas las hijas se tiran Todas las hijas se tiran Todas las hijas se tiran Me corte el amarillo ¡Gracias! 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 Hoy, mañana y siempre A las almas Producción residencial nacional Ha llegado el momento De cobrarme tu traición Pagarás lo que me hiciste Sin pena y con pasión Voy a mentir como me mientes Con tu carita A la inocente Voy a hacer la que te engaña Te perderé de tu calaña Para que sufres Como he sufrido yo Yo no seré aquella tonta Que te amó Para que sepas Como duele tu traición Para que sientas Como saca el corazón Tal vez te darás cuenta de nuevo Ahora sí pagarás Todo lo que me hiciste Y la vida no se para la vida No, no llores chiquita Comprende que el mundo da vuelta Un hombre de las cosas De los golpes de la vida ¡Mancho! 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 Pasando fronteras, con la calidad y el estilo original Con la chiquita más bonita, ya vitalizó No puedo seguir sufriendo, la gente debe esperarse De nuestra relación, de lo nuestro mi amor No es pecado quererse, no es pecado amarse Pero lo nuestro si, porque tu tienes tu dueña Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré tu fiel amante Quiero ya dejarte, alejarte de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte Quiero ya dejarte, alejarte de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte Yo sé que lo nuestro es el sentido Yo quiero jugar, y con la bola y a tomar Yo quiero cerveza, hasta que aflote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me sirva nuestra chela, que esta noche no se para Que no fue la madrugada, que no fue la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chutar, y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza, hasta que aflote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Bien loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta fiesta Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Yo quiero chutar, y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza, hasta que aflote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pase nuestra chela, y que cambie en este ritmo Todo este ¿Qué voy a hacer? ¡Para falta! Forta Cumbre Junto con las reyes Junto con las reyes Junto con las reyes Junto con las reyes Tarje Ángela D Creatina Se me abastará en la vida, se me abastará Eres sentida, no me voy, me has encontrado Tú me cuidarás de todo lo malo, tú me cuidarás Y serás mi ángel, soy mi amor, siempre a tu lado Y ve, que te voy a buscar, un espacio y un lugar Aquí en mi corazón Ve, no es casualidad, he buscado mi risa Me llenas de pasión ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me corte el alma si tú te vas Amada mía, es la luz de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me corte el alma si tú te vas Como el sol si me tija, sin ti no hay vida El de Paraná, es Cumbiazal Me corto con la reina de Argentina Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y eso que fue ayer que te besé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido Y es que bajé, que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Parece que te adueñas de mis sueños Te traigo tatuado aquí en la piel Yo sé que somos parte del pasado Pero te quiero tanto como ayer Y es que todo lo que había perdido Y es que todo lo he recuperado Y es que todo lo he recuperado Y es que todo lo he recuperado Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Aunque te duela Acepta la realidad ¡Ay, mudo! Esta noche de vivirte ya no quiero verte Siento el corazón latendo derrumbándose a mis pies Tengo una botella con la marca, tumba para olvidar Voy tomando pero no consigo olvidarte, mujer Ay, corazón Y no puedo olvidarme de tu cuerpo Bailando junto al mío Ay, corazón No puedo olvidar cuando pasábamos Despacio Junto al mío No olvidaré Acariciándote bajo la luna Besando suavemente tu cintura Iré mañana cuando haciamos el amor No olvidaré Acariciándote bajo la luna Besando suavemente tu cintura Iré mañana cuando haciamos el amor No olvidaré Ay, mudo Cú, me cú, me cú Cú, me cú ¡Gracias!